Pepe y el Tango Don José y el Tango Para no hacerle un tipo de publicidad ¡Olé! A mí me gustaba llegar del trabajo Ponerme en pelota y cantar un tango Un tango de eso Que no cantaba nadie Porque yo mismo me inventaba Por las tardes al llegar Me dio muerto del trabajo Y me ponía a cantar A mí me gustaba cantar por las tardes Con la ventana abierta Un tango sin par Hablaba el hombre Cayendo Y alzándose De la mujer la briega Y la puta también Algunas mujeres Tal vez indiferentes Esperan que un hombre les dé amor y pan No saben las pili Que el hombre ya ha muerto Haciendo la guerra Matando al rival A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantar un tango Un tango de eso Que no cantaba Que no cantaba nadie Porque yo mismo inventaba Por las tardes al llegar Me dio muerto Del trabajo Y me ponía a cantar Un tango de eso Gracias Gracias.